Todos se fueron, tú te quedaste de pie Junto a mi cama, tratando de comprender Tú te pusiste de puntillas, me colocaste en la sien Tu tirita favorita, para que me ponga bien Pero mi pequeño, esta vez mucho me temo Que no bastarán tus poderes Tienes que ser fuerte, mi pequeño gran valiente Tienes que intentar sonreír Porque mientras no me olvides, todavía me he marchado del todo Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten nieve blanca sobre el pelo Será siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté Me voy en calma, no me da miedo partir Que los ángeles existen, lo supe en cuanto te vi Si vienen noches sin estrellas Si tienes frío al dormir Si necesitas que te arropen Quiero que pienses en mí No llores mi cielo, no me gusta verte feo Vas a hacer que llore contigo Piensa en cómo derrotamos a los monstruos del armario Recuerda que la fuerza está en ti Porque mientras no me olvides Porque mientras no me olvides, no me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten nieve blanca sobre el pelo Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté Porque mientras no me olvides, no me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme, yo estaré donde tú estés Y aunque los años te pinten nieve blanca sobre el pelo Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté Serás siempre mi pequeño, donde quiera que yo esté